El Pueblo de Serete Para que bailen los seretianos, las seretianas y lo baile usted El que llega es bien recibido porque querer es su tradición Y sus mujeres que son tan bellas como palmeras que miran el sol A Serete le dedico y corro, a Serete con el corazón A Serete en el gran reinado, a Serete bailar al color Ay, ay, ay Ahí se lo dejo pa' que no goce A Gozar Yo le dedico a este lindo porro al bello pueblo de Serete Para que bailen los seretianos, las seretianas y lo baile usted Todo el que llega es bien recibido porque genera su tradición Y sus mujeres que son tan bellas como palmeras que miran el sol A Serete, te dedico al porro, a Serete, con el corazón A Serete, en el gran reinado, a Serete, Aiden Algodón ¡Va adelante! ¡Ay, ay, ay! ¡Tierra linda, mujeres hermosas! ¡Ahí se va, Poncho Prieto!